Las fuerzas iraquíes entran en Faluya y se hacen con el control de una comisaría de policía. La operación para liberar la ciudad comenzó hace una semana y este lunes las tropas lanzaron la tercera fase de la ofensiva para penetrar en el centro de la urbe que está en manos del grupo Estado Islámico desde enero de 2014. La principal preocupación de las fuerzas gubernamentales son los civiles. Se cree que en torno a 50.000 permanecen retenidos por los yihadistas en el interior de la ciudad. Se han registrado violentos combates en las afueras de Faluya y aún continúan. Si Dios quiere, esta batalla acabará pronto. Intentaremos evacuar a los civiles del interior de la ciudad de forma segura. Las milicias chiíes que luchan junto con las tropas gubernamentales han difundido este vídeo de los combates de este lunes. Las fuerzas iraquíes cuentan además con el apoyo aéreo de la coalición internacional. Faluya, situada a 65 kilómetros de Bagdad, fue la primera ciudad conquistada por los yihadistas en Irak y es uno de sus principales bastiones.